Están actuando, improvisando Tratando de caernos bien Están mintiendo, exagerando Todo el tiempo no Están actuando, improvisando Tratando de caernos bien Están mintiendo, exagerando Todo el tiempo no Las guerras no son la solución La solución es el amor El amor y la comprensión Tratar al otro como uno mismo Porque tienen que ensuciar El paraíso de la humanidad Porque tienen que arruinar Todo lo que tocan Están actuando, improvisando Tratando de caernos bien Están mintiendo, exagerando Todo el tiempo no Están actuando, improvisando Tratando de caernos bien Están mintiendo, exagerando Todo el tiempo no Cuánto tiempo más van a estar Sin pensar un poco en los demás Sin hacerse cargo De lo que la gente necesita Necesitamos más igualdad Necesitamos más igualdad Necesitamos más igualdad Necesitamos más unidad Necesitamos la verdad Y un poco de respeto Un poco de respeto Tanta codicia para que Si trece vidas no alcanzan Para gastar lo que nos sacan Tanta avaricia para que Si trece vidas no alcanzan No te alcanzan No te alcanzan Alica con el nativo No te alcanzan Alrededor del mundo No te alcanzan No Laita, Laita Yo, uniendo fuerzas con el nativo La avaricia te consume No puedes ni pensar No te pesa el sustituir Que tu impunidad causa No alimentan las promesas Los niños piden más Pero estás hablando Mintiendo y actuando Necesitamos justicia Esto no es la libertad Solo consideras persona Quien tiene pa' gastar Dime tanta furia acumulada ¿Dónde irá a parar? Es el combustible de esta lucha Que no termina Yo aquí propongo solución No dejen que el odio pase A la otra generación Alica le ponen flow Nati combo corazón Combination Yo Tanta codicia para que Si trece vidas no alcanzan Para gastar lo que nos sacan Tanta avaricia para que Si trece vidas no alcanzan No te alcanzan No te alcanzan No te alcanzan No te alcanza No te alcanza No te alcanza No te alcanza No Todo el tiempo Todo el tiempo